En Cuba, y en otros países, para todos ustedes, ¿por qué será? Te digo cuando tú estás. Te digo cuando tú estás. Y nos permitís, te llenan tanto, aunque sea como un poquito, no se conforman hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos mueven los ojos más fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tenemos un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores dan un encanto que nos da esa fuerza para entregarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por eso prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina ¿Será porque hay que aguantar en silencio la herida y simular frente a la gente? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Por eso prohibido nos pegan fuerte cuando se termina ¿Por qué será? Si es la verdad Que un mundo en el cielo Nuestro atentable cayó Y no nos importa Si se termina una mujer Que se sienta viviente en Cuba ¡Por qué será? ¿Por qué será? Que un mundo en el cielo Nuestro atentable cayó ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no nos importa Si tenemos un ruido Y no nos importa Y no nos importa Que un mundo en el cielo ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Dale tú! ¡Lo que quieras! ¡Vamos todos! 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 ¡Vamos todos!